Amigas y amigos de Pasión por la Velocidad, estamos con el equipo argentino, el equipo local. Tenemos por acá Priscila Anzil, tercer lugar en el Panamericano del 2015. Priscila, estas primeras prácticas han sido un poco complicadas para ti, has tenido por ahí una caída, pero esto apenas comienza, ¿no? Buscas, por supuesto, el ansiado título panamericano en esta edición del Gran Premio de las Américas aquí en tu tierra. Bueno, la verdad que sí, ayer arrancamos con entrenamiento y en la segunda tanda me fui al piso, un problema de cubiertas, pero la verdad que salí súper enfocada en la tercera tanda, quedando tercera y ya hoy también. La verdad que es unos entrenamientos muy buenos y ya que con los tiempos estamos todos muy ajustados con los cronos y no es mucha la diferencia, así que bastante conforme. Y bueno, por acá tenemos a su nombre, su edad y en qué campeonato corren en Argentina. Soy Joaquín Evelatore, tengo 13 años, estoy corriendo actualmente en el campeonato argentino de velocidad. El año pasado tú eras de los más chavales y lo sigues siendo, ¿eh? Y muy, muy rápido este chico anda dentro del top 10 y bueno, no duden que por ahí se meta al podio, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer lo más posible para estar lo más adelante. El año pasado pudimos hacer una muy buena carrera y bueno, vamos a tratar de hacer la misma este año. Por acá tenemos a... Mariano Villalobos, tengo 18 años y yo corro en la categoría 300 en Chile. Excelente, ¿eh? Y acá tenemos a Ayrton Aveira, también el año pasado ya estuvo compitiendo. Estuviste dominando gran parte de las prácticas, Ayrton, y bueno, sin duda alguna serás uno de los protagonistas en esta carrera del Gran Premio de las Américas. Sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de haber dominado varias de las tandas, pudiendo mejorar tanda tras tanda los tiempos, los tiempos del año pasado, así que estamos enfocados en lo que buscamos. Y por acá tenemos a... Bruno Novillo, con 17 años de edad y bueno, bien, bajando los tiempos de a poco, tranquilizándonos y bueno, buscando lo mejor de nosotros. Apenas vas comenzando, ¿no, Bruno? ¿O cuánto tiempo tienes ya? No, tengo dos años, tres años arriba de la moto, de la categoría 250. Categoría 250, los dos corren en 250, ¿no? El campeonato argentino y del otro campeonato... El campeonato donarense también. Ok, excelente. Priscila, algo con lo que quieras finalizar. ¿Tú corres? ¿En qué campeonato corres en Argentina? En Argentina estoy corriendo en la monomarca Rouser, en el campeonato argentino, pero es de la escuela, de Argentina, Race Team. Que de hecho vas por ahí del quinto o sexto lugar en el campeonato, ¿eh? Con los hombres. Sí, estaba cuarta en el campeonato con los hombres. Cuarta, ya. Cuando checamos los resultados que tuvimos ahí en quinto, ya avanzó, ¿eh, Priscila? ¿Algo con lo que quieran despedirse, chicos? Quiero agradecer a todos los que pudieron hacer posible este evento, a todos los que le están dando una muy buena atención y bueno, que vamos a hacer lo más posible. Agradecerle a Lío Mora y a Cachi, que la verdad que ponen muchísimo esfuerzo para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños. Este es el equipo argentino que corre en su tierra en el Gran Premio de las Américas en Termas de Riondo 2016. Agradecerle a Lío Mora y a Cachi, que es el equipo argentino que corre en el Gran Premio de las Américas en el Gran Premio de las Américas en el Gran Premio de las Américas. ¡Gracias! ¡Gracias!